qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal este es el segundo vídeo dedicado al lazarillo de tormes en el vídeo anterior hablábamos de dos aspectos la ficción realista y la estructura en este caso hablaremos del primer tratado que anunciábamos en el vídeo anterior habrá otros vídeos de próxima publicación en los que presentaremos el resto de aspectos de la obra en un vídeo también anterior publicado en este mismo canal abordábamos un comentario extenso sobre el prólogo de el lazarillo de tormes que forma parte también de la obra puesto que está puesto en la pluma del propio lázaro por lo tanto comenzamos en el tratado primero lázaro habla de su origen se refiere a sus padres y a su lugar de nacimiento en tejares una aldea de salamanca pues sepa a vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman lázaro de tormes hijo de tomé gonzález y de antona pérez naturales de tejares aldea de salamanca mi nacimiento fue dentro del río tormes por la cual causa tome el sobrenombre el padre trabajaba en un molino que estaba en el río esto era así porque la corriente de agua servía para mover un mecanismo que rotaba y hacía mover las muelas que trituraban el grano de donde salía la harina y se refiere también a que su padre fue a pelear contra los moros como criado de un caballero y murió en esa armada contra los moros tal y como se nos dice al principio de este tratado de la madre de lázaro se nos habla en el sentido de que se dedicaba a hacer la comida a estudiantes y lavar la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la magdalena de manera que fue frecuentando las caballerizas un comendador era un caballero de una orden militar que poseía una encomienda es decir tierras y propiedades eclesiásticas la madre ya viuda tiene un hijo con otro hombre al que había conocido cuando era la bandera de los mozos a los que acabamos de referirnos el padrastro de lázaro es condenado por robar y a la madre se la azota y se le prohíbe entrar en casa del comendador la madre no había robado pero recibe estos castigos por su relación con el padrastro de lázaro todo esto es narrado de forma muy rápida por lázaro de tormes de manera que no son episodios que configuran tratados en sí mismos sino que lázaro los cuenta en breves párrafos la madre cumple la sentencia que le imponen e inmediatamente se pone a trabajar en un mesón donde un día entra un ciego a quien la madre le encomienda a lázaro para que le sirva de guía este ciego es el primer amo de lazarillo de tormes y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí pues era huérfano él respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo sino por hijo y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo ya con el ciego la primera experiencia que lázaro vivirá con él y que lo hará despertar de su inocencia consiste en que caminando por las afueras de salamanca pasan al lado de un toro de piedra y le pide a lázaro que acerque la cabeza a él lázaro llegue al oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él entonces el ciego le da un manotazo a lázaro en la cabeza que golpea contra el toro yo simplemente llegué creyendo ser así y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro que más de tres días me duró el dolor de la cornada y díjome necio aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo pareció me que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba dije entre mí verdad dice este que me cumple avivar el ojo y avisar pues sólo soy y pensar cómo me sepa valer y con este episodio comienzan las experiencias de lázaro junto al ciego el ciego va a ser su maestro pero por su tacañería también va a hacer sufrir al chico y le va a hacer pasar hambre de manera que lázaro se ve obligado a poner en marcha su inteligencia y su astucia para hurtarle al ciego la porción de alimento que el ciego no le ofrece a lázaro no obstante lázaro refiere en un párrafo cuáles eran las mañas y las trampas del ciego que le servían para adquirir alimentos y algo de dinero allende de esto tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero decía saber oraciones para muchos y diversos efectos para mujeres que no parían para las que estaban de parto para las que eran mal casadas que sus maridos las quisiesen bien echaba pronósticos a las preñadas si traían hijo o hija su relación con el ciego se resume en una serie de episodios en los que se percibe la miseria y la mezquindad del ciego pero también la inteligencia de lázaro las estrategias que utiliza el chico para robarle pan y vino al ciego el jarrazo como castigo al hurto del vino el episodio de las uvas el episodio del nabo y la longaniza y finalmente el episodio del poste de piedra con el que termina la relación de lázaro con el ciego lázaro cansado del maltratamiento que le ocasiona el ciego decide burlarse de él y dejarlo abandonado y maltrecho en plena lluvia la burla consiste en que debido a la lluvia quieren refugiarse en la posada pero deben pasar al otro lado de un pequeño arroyo que lleva mucha agua el ciego le pide a lázaro que salte el primero y que luego lo ayude a saltar a él lázaro sitúa al ciego en frente de un poste de piedra que está al otro lado del arroyo primero salta lázaro y se coloca detrás del poste de piedra y le dice entonces al ciego que salte el ciego inocente e ignorante de que hay un poste de piedra delante de él toma impulso y salta con fuerza al otro lado pero se estrella contra el poste lázaro lo abandona y lo deja al auxilio de las personas que acuden a ayudarle sus saltad todo lo que podáis porque deis de este cabo del agua aún apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto y da con la cabeza en el poste que sonó tan recio como si diera con una gran calabazada y cayó luego para atrás medio muerto y hendida a la cabeza y esto es todo por ahora en plazo a los interesados a las próximas citas en las que trataremos otros aspectos relacionados con esta novela y con otras obras de la literatura española muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo